Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángel Geraldo Tech. Mi nombre es Ángel Geraldo y en este video te voy a enseñar cómo hacer, cómo instalar el panel de control Admin LTE en Laravel de una forma fácil y rápida. Si te gusta este tipo de videos, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Sin más, vamos por ello. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a obtener al final de este video? ¿Qué es lo que vas a aprender a hacer? A instalar de una manera fácil y rápida este control, este panel de control, que es el panel de control más utilizado actualmente. Este panel de control te permite a ti tener menús, el mismo es responsivo, es decir, que cuando lo ponemos acá, digamos, pequeño, fíjense, ya tiene la forma para celular y todo eso, entonces vas a aprender a instalar esto en un proyecto, digamos, un proyecto nuevo. Entonces, eso te va a ayudar a ti a trabajar de una manera mucho más rápida, aparte de que te ofrece algunas ventajas que podrás utilizar luego con relación a la seguridad. Es decir, ocultando esto y haciendo otro tipo de cosas. Pero no vamos a entrar en esos detalles ahora, vamos simplemente a instalar. Fíjense, yo estoy aquí en la carpeta htdoc de mi instalación. Yo instalé un SAM y el paquete de SAM, como ustedes saben, viene con el servidor de base de datos, el servidor web, etc. Aquí es lo que nosotros necesitamos para poder hacer el despliegue localmente de nuestra aplicación de Laravel. Laravel, aquí yo voy a escribir Laravel, new, y le voy a poner el nombre admin LTE tutorial. Entonces, este comando me va a comenzar a construir a mí el proyecto de Laravel. Ok, entonces yo voy a esperar que él termine y mientras tanto vamos a ir viendo requerimientos que se requieren. Miren, él está instalando la versión 11 de Laravel. Ok, él está instalando la versión 11. Eso tiene que ver con mi versión de PHP. Vamos a dejarlo que él termine ahí. Si volvemos acá, esta es la página donde usted va a poder encontrar el instalador, digamos. El paquete de admin LTE. Entonces, fíjense que aquí dice, fácil, integración fácil de admin LTE con Laravel. Esta es la versión 3. Y se necesita Laravel 7 o mayor. Vimos que estaba instalando la versión 11. Entonces, estamos cubiertos con eso. Entonces, aquí también nos da cuál es la versión, fíjense aquí, de PHP que se requiere. Entonces, nosotros básicamente lo que vamos a hacer es seguir esta guía de instalación que está aquí. Lo paso a paso de lo que usted debe hacer. Vamos a ver si ya concluyó. Yo voy a hacer una pausa para no hacer el video tan largo en lo que esto termina de instalarse. Muy bien, mis amigos. Ya terminó de instalarse. Entonces, yo voy a utilizar Visual Studio Code para interactuar con Laravel. Entonces, simplemente escribo aquí, code punto. Perdón. Tengo que entrar a la carpeta que se llama, que la creo cuando hice la instalación. Recuerden que yo le puse como nombre, admin LTE tutorial. Entonces, yo entro a la carpeta y ya dentro de la carpeta yo abro el Visual Studio Code con code espacio punto. Entonces, esto me abre inmediatamente el proyecto. Mirenlo acá. Entonces, podemos abrir una terminal, una terminal y podemos arrancar el servidor. El servidor se arranca con el comando php artisan serve. php artisan serve. Presionamos. Entonces, en mi caso yo lo tengo para que abra en el puerto 8000. Entonces, yo puedo abrirlo aquí y se me va a cargar en esta página. Fíjense aquí. 127.0.0.1.800. Ya este es el proyecto corriendo. Pero no hemos instalado todavía el paquete. Entonces, dice que lo primero que tenemos que hacer es correr este comando. Fíjense aquí. Exquerimiento 1. Composer required. Yerameth barra laravel admin lt. Esta página yo se la voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan ir y hacer la instalación del paquete. Entonces, vamos acá. Entonces, como aquí tenemos corriendo el servidor, pudiéramos pararlo. Pero aquí simplemente podemos abrir una nueva terminal y dejarlo corriendo por el otro lado y ejecutar este comando. Que lo que va a hacer es instalar el paquete. Entonces, volvemos acá. Fíjense, el segundo paso sería, luego de correr este comando, correr el comando php artisan admin lt 2.install. Este es el segundo comando que vamos a correr. Si vamos para allá, vamos a esperar. Esto se toma un tiempo. Va a depender de la velocidad del internet. Como esté en el momento. Porque tienen que descargar unos paquetes. Entonces, vamos a esperar que él termine aquí. Fíjense, ahí está instalando. En lo general esto lo hace en pocos, en un minuto como mucho. De todas maneras, yo, para que ustedes no se me desesperen, voy a hacer una nueva pausa hasta que concluya. Muy bien, fíjense amigos, ya terminó la instalación del primer comando. Ahora vamos al segundo comando que, como les comenté, es php artisan admin lt install. Presionamos enter. Fíjense que este sí lo hizo bien rapidito. Entonces, vamos a ir a nuestras instrucciones. Luego, él nos dice que en el paso 3, en el paso 3, aquí fíjense, tenemos que instalar, tenemos que ejecutar estos dos comandos. Vamos a ejecutar primero este, el Composer Require, el Araver UI, que es para que nos instale la interfaz de login. Ok, entonces le vamos acá. Le damos. Con eso nos va a instalar la interfaz de login. También debe ser bien rápido. Lo que él termina, vamos a ir copiando el siguiente comando, que es este, que va a tener como, como digamos, tema, bootstrap. Como framework de CSS va a tener a bootstrap. Dicen, pegamos esto. Le damos acá. Entonces me dice, the controller file already exists. El controlador yes existe. ¿Quieres reemplazarlo? Le decimos que sí. Entonces, ahora me dice que corra npm install. Vamos a correr. Y el npm run dev, o sería, podríamos decir npm run build, que es para configurar npm run build, que es para compilar los access, los CSS, todos los componentes que necesite tener en la carpeta public. Él está haciendo ahí su trabajo. En un momentico, vamos a seguir viendo la documentación. Entonces, fíjense que ya aquí en la documentación, ya prácticamente con esto terminamos. Este comando no lo vamos a utilizar porque esto sería si solamente quisiéramos las vistas de autenticación. Entonces, lo que vamos a ir aquí donde dice sección de uso. Entonces, para nosotros ver ya en la sección de uso, vamos a ir aquí a installation de usage o uso. Vamos a ir aquí a uso. Entonces, dicen que para que ya comience a funcionar, lo único que tenemos que hacer es pegar este script que está aquí. Fíjense que la pantalla que teníamos inicialmente, miren cómo cambió. Y ahora tiene esto que dice Login Register. ¿Ok? Que no lo tenía al principio. Y eso es porque instalamos aquí los paquetes necesarios que eran básicamente el Laravel UI, el Laravel UI Bootstrap. Entonces, vamos a ver algo. Si yo voy aquí a Login, me enseña esta pantalla para hacer Login. Y si voy aquí a Register, me enseña esta pantalla para hacer el registro. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a correr lo que se llaman las migraciones. Las migraciones son básicamente las construcciones de las tablas en la base de datos. Entonces, para eso, yo tengo que ir aquí al archivo .env. En este archivo .env, entonces, yo voy a buscar la parte que corresponde, la parte que corresponde a la base de datos. Y le voy a decir que la base de datos que vamos a utilizar es MySQL. Entonces, el host es el local. Vamos a decir que el puerto es el puerto por defecto. Vamos a decir que la base de datos es la base de datos que se va a llamar igual que el proyecto, que el usuario es root. Y que el password es 123. 123.4. Si mal no recuerdo. Igual, yo voy a abrir aquí mi sistema para ver mi base de datos. Se llama Heidy SQL, que es el que yo les recomiendo. Entonces, fíjense, aquí yo tengo todas mis bases de datos de proyectos que he ido trabajando. Entonces, vamos a hacer un clic derecho. Vamos a primero a copiar el nombre de aquí para hacerlo igual. Esto no es 100% importante, pero quiero hacerlo para que ustedes entiendan bien esto. Vamos a crear la base de datos. Vamos a decir, create para base. Vamos a poner el nombre. Entonces, aquí, aquí vamos a correr. DHP Artisan Migrate. Si el password está bien, que siendo honesto, no recuerdo exactamente si ese es el password, sino voy a tener que confirmarlo. Corriendo esto, todo debe salir bien. Entonces, aquí me dio un error. ¿Por qué me dio un error? Estoy seguro que me dio un error por el tema del password, porque como les digo, no lo recuerdo. Déjenme ver si es 5, sino voy a hacer una pausa para verificar cuál es el... Ah, miren, me faltaba un número. Bueno, entonces, fíjense que yo al correr este PHP Artisan Migrate me creó la tabla user, la tabla caché y la tabla job. Para eso sirve. No voy a entrar en muchos detalles sobre este tema, pero lo que quiero que sepan es que aquí en Resources, fíjense, en Resources, yo tengo la carpeta View, que es donde están, digamos que todas las tablas, ¿no? Entonces, aquí en Layout, yo tengo un layout de la aplicación. Entonces, este layout de la aplicación que está aquí, ¿ok? Yo lo voy a sustituir, voy a borrar todo esto, y lo voy a sustituir por el comando, por el comando no, por este script que está aquí, ¿ok? Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Entonces, welcome, si yo voy a welcome, va a pasar que se me va a sustituir todo lo que está aquí por lo que está en el layout. Vamos a probarlo. Para esto, tenemos que crear primero un usuario. Yo voy a crear un usuario que se llama AngelGeraldo, y le voy a poner a Geraldo, arroba, gmail.com, y le voy a poner una clave, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y decimos Register. Aquí me mandó a esta página de Register, me dio un error, pero vamos a ir a esta página de Login. A ver, y fíjense ya cómo el Dashboard está instalado. No era necesario, como le dije al principio, pero ya tenemos aquí el panel instalado. Ya lo que debemos es ir aquí a esta opción que dice Basic Configuration, y ahí vamos a aprender a configurar el panel. El archivo más importante para la configuración de este panel, para la configuración de este panel, es el archivo admin LTE, que se encuentra en Configuraciones. Con este archivo yo puedo hacer cambios dentro del sistema. Por ejemplo, fíjense. Ustedes ven aquí donde dice, vamos a ver, aquí, aquí donde dicen, por ejemplo, Important, o Warning Information, esos labels que están ahí. Yo vengo aquí, y busco el label. Fíjense aquí que está Important, Warning, esto yo lo puedo modificar, yo puedo copiarlo, puedo hacer uno nuevo, por ejemplo, yo puedo venir aquí, copiar aquí esto, ¿verdad? Y ponerlo aquí, y ponerle el nombre nuevo, por ejemplo, clientes. Ponerle aquí un color, vamos a ponerle blue. Y aquí le pondríamos la URL, el enlace, hacia donde debería ir. Si refrescamos aquí, pues entonces ahora tenemos un nuevo, con el este mayúscula, ahora tenemos un nuevo enlace dentro del panel, que nos lleva, pues, a clientes. Entonces, eso es todo por este video, espero te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Nos vemos pronto. Bye, bye.